El siguiente programa es para todos. Hola, bienvenidos a una entrega más de Aupan TV, el espacio en el que ustedes conocen un poco sobre el quehacer y funcionamiento de esta empresa andina, esta empresa que es de todos. Hoy cerramos el ciclo de programas a través de los cuales les hemos dado a conocer las historias de vida de nuestro personal y nuestros colaboradores, ellos precisamente personas que cada día nos ayudan a fortalecernos y a seguir creciendo como Televisión de los Andinos. Hoy conoceremos la historia de dos mujeres que han estado aquí y allá. Se preguntarán a qué me refiero. Pues precisamente son dos jóvenes profesionales que se dedican a las comunicaciones, pero su amor por el periodismo les ha permitido seguir haciendo parte de esta familia Aupan. Primero conoceremos la historia de Juliana Osorio Betancourt. Ella es una mujer que se caracteriza por su ternura y que aunque es un poco tímida, ha demostrado que los retos son para seguirlos, pero sobre todo para cumplirlos. Cuando estaba en el colegio y pasé a la Universidad de Comunicación, cogía de temas eso y yo, ya me van a ver en Aupan diciendo pilas pues, no sé qué. Y yo era jamás, no, yo me muero de la vergüenza. Y precisamente pasó. Juliana Osorio Betancourt, una comunicadora social periodista que, como lo acaba de decir, nunca se vio en las pantallas de la televisión andina, pero los ires y venires de la profesión que eligió la trajeron hasta aquí. Yo llegué a Aupan por la carrera, pues empecé a estudiar comunicación. Iba como en el segundo semestre cuando hicieron la convocatoria del semillero de comunicaciones. Entonces hice pues como todo el semillero con algunas compañeras. Ya pues finalizamos y no volví pues como a nada de Aupan. Ya como viendo la necesidad de hacer algo diferente, de cogerle como más técnica y práctica en las cosas de la carrera. Volvimos pues como a hablar allá con Víctora y nosotros queremos hacer, llegamos con la idea de hacer un programa. Nosotros queremos hacer un programa, hacer alguna cosa y eso. Y obviamente no, no, tienen que empezar a aprender, tienen que empezar a mirar cómo se hacen las notas, hacer periodismo. Entonces hacen partes como del semillero de UNS. Fue como cuando empezamos y eso fue hace un rato, ya fue como en el 2018. Realmente Juliana hace parte de la familia Aupan desde el 2016. Según nuestro registro, su primera nota fue en una rendición de cuentas del hospital en marzo de ese año. A partir de ahí, ella empezó a retarse cada día. El inicio ahí fue difícil, la verdad, pues yo creo que para todos es como difícil acostumbrarse, difícil entender que las personas no son como tan asequibles a dar una entrevista, que las personas a veces como, ay no, llegó Aupan, no sé qué, qué pena, corrámonos. Entonces es como lidiar con todo eso y aprender pues como también a llegarles, no, mire, es que no pasa nada, eso no duele, eso es normal, es una pregunta, es algo breve. Es como aprender un poquito de todo y se trabaja también como mucho en el tema de colaboración con los demás compañeros. Entonces uno inicia es como, cuando empezamos era como, ah bueno, vas en compañía de tal persona porque le va a estar como dando esa inducción para que lo guíe, cómo se hacen las cosas, las preguntas como van direccionadas. Entonces al principio es uno como, ah bueno, tomando nota para todo, voy a preguntar esto, súper atento. Entonces ya después como que ya tiene como ese esquema un poquito más mecánico y entonces como que ya la experiencia también le va ayudando. Pero entonces la idea de como estar ahí en, como realizadora pues es como aprovechar la oportunidad que mientras estaba estudiando se podía como conseguir algo de experiencia que podía aportar mucho pues como al tema profesional en el día que uno ya terminara pues el pregrado y pudiera pues como empezar a buscar trabajo. Juliana, aunque eligió como profesión una carrera que la invita a estar en los medios de comunicación y delante de una cámara, considera que ese no es su fuerte, pues ella asegura que no es del todo cómodo. Eso es muy difícil para mí, el tema de la presentación siempre ha sido pues como un conflicto, pero es como porque me tiro muy duro, pero también como por temas de personales, como de que me gusta más el tema de operativo y no sé, como algo más detrás, no me gusta como que me vean. Es como más que todo eso, pero fue súper difícil acostumbrarme, verme, también era mucho más difícil pensar en que esto sí, esto no. No, Juliana, ¿cómo se para así? ¿Cómo se pone esa ropa? Yo a veces incluso trabajando llegaba como algunos recuerdos que uno comparte y entonces era, fue pucha, yo como me puse esa ropa y en ese momento no dije nada, me veía horrible. Entonces es como, me tiro muy duro y sé que tampoco es como algo que domine o algo que lo disfrute, es más que todo como por eso, me estresa demasiado precisamente por eso, porque me tiro súper duro y quiero pues como que soy como muy dada, como que las cosas salgan súper bien y exigirme mucho más siempre. Y es que, aunque Juliana se tira duro y no se termina de creer su faceta como presentadora, no podemos olvidar que fue la cara de uno de los espacios más vistos por los andinos, UNS El Informativo. Televidentes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de UNS. A partir de este momento los estaré acompañando en este espacio informativo. Para dar inicio, conozcamos nuestros titulares de hoy. Eso fue como en el tiempo en que hubo muchísimos cambios en el canal. Cuando llegué pues entonces era como cambios en todo el tema de planta, muchas personas pues se movían como en cargos y eso. Y entonces hicimos pues como una selección entre las que habíamos, como un tipo casting y vamos a ver quién, no sé qué. Yo la verdad me acuerdo que para mí presentar, yo me ponía roja, me temblaba todo. Yo no sé, la verdad la sacaba, pero a la última, ¿por qué no? Desde hace tres semanas se viene adelantando el reparcheo en algunas zonas críticas de nuestro municipio. El gerente de la empresa de servicios públicos de Andes, Raúl Delgado, habla de la ejecución de la obra. Como siempre, resaltamos lo bueno y también lo malo que ocurre en nuestro municipio. Aquí está una entrega más de Buena ESA y pilas pues. Recibir la noticia de que iba a ser la presentadora, pues obviamente me daba mucha alegría, porque era un reto súper grande y uno estando en el canal sabe que es como el noticiero, es como el plus que tenemos, lo que la gente más ve. Entonces era como, fue pucha, súper bien, entonces puedo llegar a hacer muchas cosas, pero también obviamente el miedo era horrible y era que tenía que salir las cosas súper bien, entonces era muchísimo más difícil. Para mí era como, estoy contenta, pero estoy estresada. Es más o menos como algo así. Sin creer que es su fuerte, Juliana estuvo a cargo de la conducción de UNS El Informativo por varios meses. Adicional a este espacio, también incursionó en la realización y presentación de otro de los programas de Aupan, Mi Oficio. Mi Oficio era como ese aire y era como la idea inicial con la que uno había llegado. Era como, bueno, yo hago acá lo que yo quiero, ¿cierto? Como yo quiero, lo que yo quiero que la gente vea, lo que yo quiero que la gente aprenda. Y era como, era muy chévere porque era diferente, pues no era en un set, no era algo como, tienes la cámara acá, sino como que uno se iba yendo. Obviamente al inicio era como, bueno, presentar como todo el tema pues más formal, pero ya cuando uno empezaba como a hacer las cosas con la gente ya me olvidaba de todo, entonces para mí ya era súper bien. Entonces me lo disfrutaba muchísimo y buscaba que las cosas fueran como muy dinámicas, buscaba que fueran como temas también que a la gente le interesara, que fuera como algo que permitiera como conocer un poquito más allá cosas novedosas y así. Pues la verdad me lo disfrutaba muchísimo y espero pues que a algunos que otros les haya gustado también. La mayoría de personas que pasan por Abupán sienten que esta, la televisión de los andinos, es una escuela que les ha permitido equivocarse y retarse. Juliana, por ejemplo, recuerda varios de esos momentos. Anécdotas pues muchas, yo me acuerdo mucho cuando nos daban como la confianza de ir a hacer cámara, entonces salía con Cate, entonces una vez nos tocó ir a entrevistar al alcalde y yo hice cámara. Yo estaba juepucha, hice mil detalles, no sé qué, me fijaban una cosa a la otra, pero el plano quedó como enredado, o sea, puse al alcalde aquí, la cámara miraba como para allá, pues se veía bien, estaba enfocado, todo, mil cosas, pero cuando llegué a Abupán, yo le había puesto todo el amor al plano para que todo se viera bien y no. Esa práctica que nos dejaron tener y que nos han permitido es muy valiosa y lo disfrutamos mucho cuando, por ejemplo, en los directos, que auxiliar de cámara, o sea, si fuera uno a ayudar a correr los cables, uno sabe que está aprendiendo, que vamos a hacer el auxiliar del switcher, no sé qué. Cuando me dicen que vas a proyectar este video, el susto, que si salga a la hora que es, que si se... eso da mucho susto, pero enseña muchísimo. Entonces para mí es súper valioso como todos esos espacios que le dan a uno de ir a hacer cosas, de aportar más allá, de simplemente ir a hacer una nota o presentar algo, sino que el tema operativo para mí es lo mejor del mundo. Entonces como que, bueno, que puedas ir a grabar algo, que puedas hacer como esos apoyos en algunos eventos y esas actividades de verdad que se valoran y es un aprendizaje constante. Juliana, una mujer que sin duda ha dejado huella en Abupán, una profesional que no olvida de dónde viene y que espera siempre seguir anclada a la televisión de los andinos. Abupán para mí es mi casa, la verdad. Abupán tengo que agradecerle muchísimas cosas, demasiado creería yo. No sé, pues yo creo que me ha permitido como crecer mucho en el tema profesional y es como mi primer hogar, fue como donde llegué, donde pude hacer mil cosas, donde me equivoqué, donde aprendí, donde tengo también muy buenos amigos, también salieron pues como mil cosas, no solamente en el tema profesional, sino personal también. Entonces yo creo que a Abupán le debo mucho y que quizás en algún momento se pueda devolver algo o no sé, pues creo que desde lo que pueda, espero pues como aportar en algo. Y ahora conoceremos la historia de Sara Estupiñán, una tapartoseña que aunque es andina, trabaja y reside en el municipio de Betania. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga siendo parte de la televisión de los andinos. Bueno, mis inicios en Abupán fueron a través de UNS, el informativo, manifesté pues como mi interés de empezar a ejercer esa profesión la cual había estudiado y como poner en práctica el periodismo. Entonces manifesté pues como el interés de estar en UNS, el informativo y ya pues se dio la oportunidad, iniciamos haciendo notas periodísticas pues para UNS y luego tuve la oportunidad de estar en la organización de la biblioteca del canal también. Entonces fue como esa parte de conocer algunos momentos de la historia de Andes a través de Abupán y también pues como conjugarlo con el periodismo en UNS, el informativo. Sara llegó al equipo de periodistas de UNS, el informativo, en el 2018. Sin embargo, recuerda y valora sus visitas al canal cuando era estudiante de comunicación social periodismo en la Universidad de Antioquia. Estando pues en la universidad que es como una de las oportunidades más grandes que tiene Andes y es que tiene pues como la universidad acá en el municipio, es que nosotros, afortunadamente con el canal de televisión que tienen ustedes tan desarrollado, pues nosotros los estudiantes podemos empezar a poner en práctica nuestros conocimientos. Digamos que estuve algunas veces, en algunas ocasiones durante la carrera, 2016, 2017 más o menos y ya pues en 2018 entré a ser parte del equipo de Abupán. Para ese momento, ya Sara tenía experiencia laboral, pero en otros campos de estudio. De hecho, nunca se visualizó en un canal de televisión y mucho menos ante una cámara. Porque yo no me veía hablándole a una cámara, yo no me veía buscando personas para preguntarles qué pasaba con su vida o qué pasaba con sus entornos o qué pasaba con su municipio. Yo no me veía grabando mi voz para que otros la escucharan, porque siempre y durante toda la carrera digamos que odié el periodismo y odié escuchar mi voz grabada, porque es una voz que es, digamos, chillona. Entonces yo decía, no, yo, ¿para qué voy a grabar para escucharme yo ahí como hablo de maluco? No, no. Sara es el vivo ejemplo de que el odio se puede transformar en amor. De hecho, ha descubierto que su paso por el canal tiene un propósito particular. Se fue dando, descubrí que de verdad sí servía para hablar en frente de una cámara, porque yo creo que también esa negación va mucho de la mano con los miedos. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no me escucho o no me gusta, pero uno tiene que abrirse a las posibilidades y el camino que le va mostrando la vida. Uno no está donde uno quiere estar porque uno quiere, sino porque la vida lo pone ahí, porque de alguna manera uno tiene que cumplir un propósito y pues una misión. Entonces considero que los lugares a los que uno llega es porque ahí debe de estar. Actualmente Sara está a cargo de las comunicaciones de la Alcaldía de Betania, un empleo que le exige tener dominio de muchos temas, herramientas y por supuesto capacidades, aquellas que adquirió y desarrolló en la televisión de los andinos. Porque en Aupán usted aprende a editar, usted aprende a presentar, usted aprende a hacer voces en off, pero también aprende a escribir. Entonces es como ese cultivo o esa cosecha que se sembró durante el tiempo que estuve en Aupán, recoger los frutos y recogerlos en Betania, demostrando que soy una profesional que no solo me quedo en el ámbito organizacional, sino que también puedo aplicar el periodismo estando en las comunicaciones de una alcaldía, que es realmente un ente en el que se maneja gestión cultural, proyectos. Sara es una mujer valiente y llena de sueños que seguro alcanzará. Uno de ellos es trabajar por las comunidades, retribuyéndole a la academia sus enseñanzas y utilizando el periodismo como instrumento para lograrlo. Sueño, me sueño en un espacio en el que yo pueda hacer algo por las comunidades, en el que yo pueda, digamos, alzar la voz y buscar formas de bienestar para esas comunidades. Y de hecho, por eso también es como mi inclinación por el sector público. Entonces yo descubrí que a través del periodismo yo puedo ayudar a que se visibilicen las comunidades, los procesos que se llevan en las comunidades, las problemáticas. Y era también como devolverle un poquito a ese programa de regionalización de la Universidad de Antioquia, que busca que nosotros los profesionales en región nos quedemos trabajando en la región y no estemos buscando escenarios en ciudades que de verdad nosotros tenemos mucho que aportarle a las comunidades. Entonces fue como eso, el descubrir que a través del periodismo yo puedo acercarme a una comunidad y contar su entorno, sus problemáticas, sus proyectos, sus ilusiones. Fue como todo ese tema. Sara es una mujer y profesional íntegra, luchadora y comprometida. Para UPAN es un orgullo contar con personas que, además de entregar todo de ellas, nos dejan enseñanzas. Sara, por ejemplo, nos invita a ocupar el espacio de los miedos con los sueños. Y ahí teníamos la historia de estas dos mujeres llenas de cualidades que con su profesionalismo aportan a enriquecer a la televisión de los andinos. Curiosamente a ninguna de ellas les apasiona mucho aparecer en cámara y ahí las teníamos. Definitivamente, talento es lo que hay. Televidentes y de esta manera llegamos al final de esa entrega de UPAN TV. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Aupan, la televisión de los andinos.